Buenos días mi gente, ¿cómo están? Miren, el día de hoy me voy a aventar un videíto al estilo de antes Este, bueno, ahorita Bienvenidos a este canal, ¿verdad? Vamos a aventarnos algo, ¿verdad? Para decir, no, vos ahora vas a, este... Ah... ¿Cómo se dice? Ah... Como cuando estás faking Como... Actuar Pero no, no, no voy a actuar, ¿verdad? Voy a ser como yo soy Pero miren, a veces ustedes quieren que yo sea como antes Pero ya mi vida ya no es la misma Lamentablemente ya no es la misma Ya mis preocupaciones ya no es la misma Ya no sé, ese chico guapo, soltero Que andaba ahí por las calles nomás Mirando a ver a qué le tiraba Ya ahorita, ya soy Sigo siendo el mismo chico guapo y soltero Pero, diferente Bueno, no soltero, ¿verdad? Con compromisos Ya con un hijo Ya mi vida no es la misma Los golpes de la vida Esto y lo otro Si te trauman Si te cambian O sea, no puedes ser el mismo niño bueno ¿Sí me entiendes? En este mundo de malos ¿Verdad? Uno este Puede saludar a mi amiga Se me quedó viendo mi amiga No supo ni quién era Entonces, ahorita fuimos y parchamos una de las llantas de mi trailer Porque se necesitaba parchar Tal vez voy a llevar a la chip Al mecánico Bueno, no al mecánico Hacerle el cambio de aceite y todo El snap completo Para que ande al 100 Porque, pues, tiene que andar al puro millón La voy a mandar esta semana Y, fíjense Les estaba comentando en el video anterior Que lo de las aseguranzas Lo de la casa, ¿verdad? Que ya hasta me estaba arrepintiendo Pero me hablaron ahorita Y, pues, ya me dijeron otras cosas Entonces, tal vez Tal vez todo esté bien No, no aseguro nada Digo, tal vez Entonces, ojalá y sí, ¿verdad? Para que Miguelito tenga Una casita Un lugarcito propio Porque ya su mamá Ya Erika Ya me está diciendo que ella piensa en una casa Que piensa en cosas así Y me dice Pero es que No trabajo Y estoy atendiendo al bebé Leo, no te preocupes de nada Vamos a ver ¿Qué se puede hacer? Tampoco no estoy ahí diciendo Ah, le voy a dar un Una casa No A lo que yo me refiero Es que Tiene que echarle ganas Tiene que trabajar en su crédito Ella Tiene que Que investigar, ¿verdad? ¿Cómo se le hace? También ella Para que no nomás se quede viendo Para que Miguelito Pues Tenga una mamá Que de verdad Le va a enseñar Cosas buenas Este Que Se vea que también Ella puede ¿Verdad? Porque Todo papi Todo papi A veces A veces como que va a decir Papi esto Papi lo otro Y como que no ¿Sí me entienden? Yo hablo de Miguelito Y este Y el niño Pues también Va a ocupar apoyo Por parte de su mamá El día de mañana Porque Pues acuérdense Que papá y mamá No están juntos Y Y pues papá Tal vez Sí Sí puede Y se hace responsable De él Pero Es un hijo De dos Entonces Va a llegar el momento En que Pues va a tener que empezar A cambiar su mente Y gracias a Dios Ya lo está haciendo De una manera buena O tal vez porque Ya me está viendo a mí Y se le está antojando Este Hacer cosas Y eso está muy bien Eso a mí me hace bien Miren Voy a lavar los trastecitos Ya que tenemos aquí No muchos Pero un par de trastes sucios Yo quería comentar otro tema Miren mi gente Ustedes No se deben de molestar conmigo Ustedes se molestan conmigo Porque Porque yo Miren Yo nomás Porque saqué una chica En este video Ustedes ya piensan Que yo ya ando con ella No mi gente Yo puedo tener amistad Y pues Como les decía Yo puedo tener conocidas Conocidos Aparte soy un hombre libre Una persona que Pues no tiene responsabilidades O sea Con Con alguna pareja Pues Así de De lo que ustedes se imaginan Y pues Luego dicen No pues que vas Vas a llorar No yo ya lloré Y todo Pero pues así pasa Y a lo que voy Pues Uno no se puede quedar allí Uno no se puede quedar Estancado En la vida Me indigando Amores ¿Cómo se dice? Pidiendo Suplicando Que te quieran Que no Ya pues Y se acabó Se acabó Y si pues ya no te quieren Pues ya no te quieren ¿Qué le vas a hacer? A ver Díganme ustedes No estoy diciendo Que no me quieren ¿Verdad? Pero yo a eso A eso pues me refiero Como Pues si ya no Pues ya no O si si Pues si Pero pues si no se dio No se dio Está difícil Como quiera Está difícil En la manera De que Pues Ustedes Que Que han pasado Por esto Saben que esto No es fácil Y yo estoy Agradecido Con Dios Que yo Al menos yo Al menos yo Este No me dejé caer No 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 me volví Un borracho No No hice cosas Que no debía No se me botó Yo seguí con lo mío Yo seguí con mi vida normal Tal y como era Obvio Con un Con un Este Con una daga En el pecho Vamos a poder decir Como con ese sentimiento Creo ¿Verdad? Porque Está canijo Así Tenerlo todo Y de la nada No tenerlo No tener nada O sea Tenerlo todo Y de pronto No tener nada Está Está canijo Pero ustedes Pues Ustedes nomás Miren lo que Ustedes quieren ver No No Ustedes piensan Que nosotros Somos perfectos Que somos De fierro ¿Verdad? Pero quisiera Que ustedes Pasaran por lo mismo Que uno No No Bueno No quisiera ¿Verdad? Pero Hay gente Que ha pasado Por lo mismo Que uno Y saben Que estos momentos Son difíciles Que todo es difícil Que no es tan fácil Como ustedes Piensan O que la vida No es fácil ¿Sí me entienden? Aparte de que La vida No es fácil El amor Es muy difícil Pero Pues como quiera Uno no se puede Agüitar Nomás Nomás así Y ustedes Y ustedes Quieren que yo Que yo esté ahí Atado Como un tonto Siempre Esperando algo Que no va a pasar Y yo soy de esa gente De que Pues ya Hay que darle Hay que darle Hay que darle Dice No Es que no pienses En un futuro Sí pienso Por eso Yo pensé mucho Yo por eso Yo por eso Me portaban bien Por eso Siempre me ha gustado Tratar de hacer Lo mejor que puedo Dicen Ya no eres Ese niño maduro Que ahora dicen Que quiere Necesitar a alguien más Yo no Yo soy yo A ver A ver Como si ustedes Nunca hubieran pasado Por algo así O alguien de su familia Les apuesto Que han pasado Por eso Y cosas peores Y O hasta incluso Aquí han de tener hijos Ustedes Que tanto me critican Que según yo No estoy siendo maduro Tirados en el vicio En el alcohol Chillando Chillando Como Ustedes saben No Que me dejó la mujer Que esto Que lo otro Que no 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 Y yo no A mí no me ven haciendo Esas cosas Gracias a Dios Hasta ahorita Si Si duele No digo que no Pero Pero yo lo que yo me refiero Es que Ustedes mismas Han vivido Han tenido esa experiencia Con sus hijos Con su familia Pero aún no se La carga Aún Tiene que ser Perfecto Ustedes Ustedes Pueden reír Llorar Y todo Y no los van a criticar Pero yo no Yo si hago algo de eso Ya Si río Se enojan Si lloro Se enojan Tan mal Este Pero pues X Vamos a dejar eso De otro punto Vamos a seguir Ahorita me traje Nomás mi trailer Con mi troca Porque Ahorita les comento Ya que estoy comiendo Les voy a platicar Un poquito Mi camión Ahorita está en el mecánico Y también voy a llevar La chipa Para que le hagan Un diagnóstico Completo Y me la dejen Al puro 100 Porque pues Tienen que andar Al 100 Porque este Jalehane Anda al 100 ¿Saben? Algo bien Entonces tenemos Que hacerle De esa manera Para poder Arreglar las cosas Solamente así Que por cierto Es muy importante ¿Verdad que A las cadenas Se les da filo Se les saca filo También Por una cosita así ¿Por qué te preguntaste? Porque César No me acuerdo Cómo le quería sacar filo Pero yo que sepa Se le saca filo Por cada de esas cositas César Y no sirve para nada Ey 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 Sin ofender Cocho Cortaron el de enfrente Cocho Llevaron la tierra Todo Acá le dieron a la tierra ¿A qué? Con mi serrucho El único que traía Es buena cadena ¿Con el serrucho? ¿Con qué cortaron? ¿La yarda? No ¿Con qué cortaron El palito de enfrente? Me voy a ir Grocero ahorita En este video Pero la neta ¿No fue con el serrucho de él? Cocho ¿Qué serrucho tiene? Nosotros tenemos uno No No fue con su serrucho Yo cuando agarré El cocho Traía hasta la Dije Cocho Por eso te enseñé el video No Que no fue el de él pues Que no puedes Puede ser que es aquí Pero ya te habíamos dicho Que lo cortaras Y nunca lo quisiste cortar Sí Y te veía feo Yo me fui de viaje Ese fin de semana Llegué y encontré Los serruchos hechos Solo uno Pedazos Solo uno Con uno Todo ¿Por qué no lo cortaste tú? Es que cuando tocan la tierra Miren mi gente Este serrucho Me lo pidió especialmente El Climber Un 2.01 Este es el serrucho Más caro De todos los que están aquí Este Incluso Que el mediano El único Que está más caro Que este Ni el 2.61 Te igual de caro Que este El único Que sí está más caro Que este Es el 500 Que tengo Primero vamos a Comprober Si trae gas Re poquitos No pide más Con este serrucho Tomas palos Lo que es palos No chingaderas Mi gente Ocho años De experiencia No Se le quita El filo Pero se afilan Estas Supongamos Que esta es la tierra Haciéndole así Ya no agarra Si cortaba Un 100 Ahora corto Un 70 Y donde vuelvo A cortar Si en el video Anterior Si vieron Al otro Que arrastró También uno De los De los serruchos Si Por eso Ya le traje Cadena nueva Mira Me gasté 400 Nomás En esto No Estas cuestan Como 40 Cada una Y Todavía Vamos a ver Si le queda Por eso La estoy abriendo Porque traje Algo Y me dieron Una pieza Equivocada De tus amigos Que no me pueden Dar una cadena Equivocada También Verdad Chiquita Que se siente Tal vez Si si es Se preguntarán Por qué ando En la trailer Pero Creo ya les dije El camión Ahí está Pero Lo voy a mandar Al taller Este serrucho Me lo vendió Pibos Hace como 4 o 3 años Este Tal y como Lo ven Así me lo vendió Esta cadena Está buena Esta La cuelgas Ahí Ya esta otra Que voy a quitar Ya no Bueno Ahorita Les seguimos Enseñando Miren Como pueden ver Venimos aquí A las albercas Unas pequeñas Albercas Aquí Cerquita De mi casa Aquí estamos Con el niño Dice que nada Jura que nada De verdad De verdad Le importa La vida Nada Le importa La vida Alba Una Una Dos Tres Más el niño Mirenlo Anda estresado Mirenlo Ahí se la lleva relajada el vato Uno Dos Uno Dos Tres Ven Uno Dos Le gusta el pedo Miren mi gente Aquí nos venimos unos taquitos Ustedes Les puedo decir pero no van a saber de esto Yo iba a decir Estoy como todo un capo En mi trocón y comiendo en el monte Así Así come uno Los que saben saben Los que entienden entienden Miren pero estos tacos están bien buenos Se los recomiendo Son los taquitos que le dicen aquí De birria De birria De res De barbacoa C para la madre Sus salsitas Su limoncito Bien preparaditos Y así como que al aire libre Con este clima saben Más ricos No hay sol Despejado Todo Miren nomás Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo